Entonces vamos a iniciar nuestra clase. Hoy vamos a empezar con el quinto proceso. Este es el proceso para retener a las personas. Hemos ido haciendo una trayectoria de lo que es la gestión humana, su evolución y los diferentes procesos que contiene. Este es un proceso muy bonito porque a veces nosotros creemos que el ser humano simplemente entra a una organización, trabaja y se va. Pero resulta que a las organizaciones también les interesan las personas. También, no solo para que pongan su labor y se les pague, sino porque con ellas crece la organización. Con ellas va evolucionando, con ellas va adquiriendo una cultura, un clima, un ambiente que solo nosotros, los seres humanos, lo podemos hacer y con unas características puntuales que ya desde la alta dirección empiezan a bajar y nos permiten ser como la familia en la casa de nuestro trabajo. Dentro de todo eso empieza a desarrollarse el proceso para retener a las personas. Yo les bajé un mensajito de Henry Ford acerca del aprendizaje que tenemos. Nosotros todos los días estamos aprendiendo algo nuevo sin darnos cuenta. Así mismo estamos enseñando. Por eso él nos dice que quien deja de aprender simplemente ya está viejo, así tenga 20 años. Nosotros en plena juventud, en esta hermosa etapa, pues seguimos aprendiendo, es decir, que no somos viejos. El mensaje de Henry Ford es que dice cualquier persona que deja de aprender, es viejo. Ya sea a los 20 o a los 80, cualquier persona que sigue aprendiendo se mantiene joven. La cosa más grande en la vida es mantener la mente joven. Nosotros somos jóvenes porque estamos aprendiendo y muestra de ella lo que estamos viviendo acá, en este sueño de nuestra universidad. Dentro de los temas que vamos a ver para el proceso de retener a las personas, están las relaciones con los empleados, higiene y seguridad industrial y lo que es la calidad de vida dentro de la organización. ¿Qué es las relaciones con los empleados? Es la manera en que hacemos conexión empleado y empleador y empleado. Es donde hacemos los vínculos no solo legal, sino que trascendemos a un plano emocional, profesional, laboral y donde tenemos que proteger nuestros intereses de un lado y del otro. Y una integridad. Por eso nosotros, cuando pertenecemos a una empresa, empezamos a cumplir determinadas normas que son, no necesariamente están escritas en un manual, pero sabemos y conocemos de ellas. Por ejemplo, las personas que llevan un uniforme, que portan su carnet, que salen a representar a la organización, ya saben que no puedo estar en, porque no estoy dentro de la empresa, no debo dejar de beber, tengo que tener control, no me puedo estar metiendo en problemas, no puedo hacer comentarios desafinados o que no tengan que ver adecuadamente el rol que estoy representando. Esos lazos y esa integridad hacen parte de mi relación con la empresa. Y de acuerdo a eso también hay una relación de mi patrono conmigo. Si él va a estar hablando mal de mí, si él va a estar diciendo cosas feas acerca de sus empleados, si él va a estar expresando, si él no quiere pagar el sueldo, pues empieza a dañar y a deteriorar una relación que no es con una persona y no solo es para un momento, que son relaciones a largo plazo, durante el tiempo que dure un contrato, un proyecto, una actividad. Entonces lo ideal es que nosotros mantengamos una excelente relación mutuamente. Si no tenemos feeling, pues ahí sí no tenemos mucho que hacer. ¿Cuál es el objetivo de las relaciones? Que se disminuyan, que esa brecha que a veces se abre entre los conflictos en el lugar de trabajo, no se note, se vaya a cerrar y cada vez seamos más amigos mutuamente, más amigos con nuestros compañeros, en el buen sentido de la palabra, no el compinche, sino que tengamos una relación cordial, amable, de trabajo por el mismo objetivo, de ser llevaderas las cosas, de apoyarnos unos con otros sin volvernos en el cómplice, sin volvernos uña inmugra, mantener la distancia sin dañar una relación. Cuando yo me siento bien dentro de mi lugar de trabajo, siento una emotividad que me permite decir, ¡ay, qué rico me voy para la empresa, voy a ir a trabajar! No me da la perecitis, porque es que allá hay un ambiente que me permite desarrollarme en el campo profesional, me permite crear, tener iniciativa, o me permite seguir instrucciones, estoy aprendiendo constantemente, estoy dando creatividad en un ambiente que me genera paz y tranquilidad. Cuando yo estoy en ese estado, pues me vuelvo un ser productivo, nadie me está presionando, yo sé qué es lo que tengo que hacer, yo sé cómo corresponde con los objetivos de la organización, yo sé que la gente espera de mí, yo sé cómo que mi jefe se pone contenta y feliz, yo sé cómo le gusta que le entreguen los informes, también sé que le puede molestar y ponerlo enojado. Entonces yo ya cuando conozco todo mi entorno, cuando yo ya sé cuál es la dinámica, pues mi productividad va a mejorar, mi campo va a estar mucho mejor, voy a ser más eficiente, voy a construir, voy a identificarme, mi gestión se va a ver proyectada, y yo como ser humano también empiezo a crecer. Cuando mis relaciones están mal, estoy esperando el grito del jefe, estoy esperando que salga por esa puerta y tire todo y me llame, y eso me genera ansiedad, me genera inestabilidad, poca proyección, poco talento para seguir adelante. Entonces lo que idealmente debe pasar es que yo encaje, que yo mantenga un excelente ámbito de relaciones con mis compañeros de trabajo, con mis jefes, con mi empresa. Cuando yo digo mi empresa, porque nosotros tendemos todo el tiempo a adueñarnos de todo, aunque no hayamos puesto nada, es mi empresa porque es que yo pertenezco a ello. Así que no haya puesto peso, porque no solo lo material, yo estoy poniendo mi talento, estoy poniendo mi tiempo, estoy poniendo mis sueños, para que todos salgamos adelante. No hay nada más rico que cuando un empleado siente el sentido de pertenencia por su organización. Pues yo no necesito decirle, oye, no dañes las paredes. Él mismo sabe que son de él, que si las daña, el perjudicado es serio. No dañes los equipos, no comas encima del computador. Él no lo hace porque sabe que es su puesto de trabajo, que su sentido de pertenencia le dice, no señor, eso está mal. No voy a pelear conmigo, con otro compañero porque es grande, sabe lo que hace, pero por favor, nuestros equipos, nuestras cosas, no las dañen. Eso hace que yo sienta amor y cariño por el lugar donde estoy. Cuando yo no quiero mis cosas, cuando yo daño, habla muy mal del trabajador. Cuando el empleador me da mis cosas, me está diciendo, mira, construye con este equipo de herramientas. Adelante, danos tú lo mejor que tengas, tu talento, danos tu potencial, ayúdanos a crecer con estas herramientas y yo empiezo a desarrollar, yo empiezo a generar una relación partner con mis jefes, con mi empresa. ¿Por qué son importantes las relaciones laborales? Como les decía al principio, establece un vínculo, hay una estrechez entre la empresa y los empleados. Entonces, eso hace que haya conexión, que haya ese clic que suena y que todos vayamos tras de un objetivo claro e interesante. Cada año nuestros objetivos van variando, son diferentes, a pesar de que la misión es una sola. De pronto, la misión es incrementar en un 50% las ventas para el año 2023 y todos hacemos parte de esa misión. Pero por ahora el objetivo de este año es consolidar nuestros clientes, consolidar las ventas, darnos a conocer en el mercado, ser parte de un pequeñito porcentaje de participación en el mercado o abrir, hacer apertura de tiendas. Hay tantos objetivos que podemos manejar cada año, pero lo importante es que yo, cuando creo mi relación, sepa para dónde voy. Si yo no tengo ni idea para dónde voy, pues ya empecé a perder en este mundo y como qué vínculo voy a crecer. Ninguno me pierdo. Las empresas lo tienen claro. Por eso saben hacia dónde van. Y mi principal instrumento es la conexión que yo pueda tener con ellos. Las relaciones laborales deben ser las mejores y las más apropiadas para que la empresa empiece a rodar y a funcionar. Imagínense en un carro. El carro para que funcione bien hay que echarle combustible y si le he hecho de esos que son más premium, por decir algo, pues la máquina se desempeña mucho mejor. Si yo le he hecho agua, pues no creo que ande. Por el contrario, me lo tiro. Pero así son las relaciones dentro de la empresa. Para que funcione deben ser premium. Deben tener la mejor gasolina, deben tener la mejor inyección. ¿Y quién me la provee? Entre todos. Nosotros somos ese carro que empujamos y la gasolina y todo el buselaje que me dan me lo da la empresa. No debe ir en contravía de mis derechos ni de mis deberes. Yo sé mis obligaciones, pero tampoco puedo ir en contra de las obligaciones y derechos que establece la organización. Recordemos siempre, mis derechos terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Entonces, no hay que violentar los derechos de nadie porque estoy incumpliendo ya una norma. Hay políticas dentro de la organización. Las políticas las creamos entre un ambiente agradable y de libertad. Entonces, las políticas son puras e innatas, internas de la organización. Si la política de la empresa dice que hay que celebrar los cumpleaños, celebremoslos, no vayamos con cara de puño. Ay, con cara de aburrido a ver ese tipo otra vez. Ay, no esas viejas todas bulliciosas. ¿Qué importa lo que pase? Pónganle ese granito de emoción, desálganse de la rutina. Hay que aprovechar los momentos. Dentro de las políticas no dicen es que usted tiene que entrar sonriendo a la organización. No. Es lo que usted como ser humano empieza a dar. Es lo que usted como ser humano empieza a aportar. El ayudar a su compañero. No es que siempre diga ay, yo ayudo y ayudo y a mí nadie me da las gracias. Que esta mano no mire lo que hace esto. Siempre empujen, apoyen, den sin esperar nada. Que no importa que brille el otro. La cosecha es importante y a veces no la veo. Pero sembrar es donde queda realmente mi esencia. Recuerden que por la vida nosotros vamos pasando dejando huellas, no cicatrices. Y las huellas es lo más bonito que deja uno en las organizaciones. Más cuando uno ha sembrado y nunca ve la cosecha. Pero sabe que eso fui yo. Y alguien hablará. Porque nosotros construimos del pasado para poder ver el futuro. Quizás eso lo vean sus hijos. Pero esas políticas, esas normas y esas leyes hacen que yo vuelva una persona interesante. Y el día de mañana se acordarán de mí. Ojalá aquellos que trabajan en empresas pequeñas. El grato cariño que empieza a surgir entre los dueños de una organización y sus empleados. Se vuelve tan familiar y tan de la casa que ya le preguntan a uno ¿y sus hijos? ¿y cómo está la mamá? Y no sé qué y vamos a hacer la fiesta dentro de fin de año. ¿Por qué no los trae con partes? Empezamos a generar unos vínculos que después es un problema soltarlos porque nos va a doler. Porque ya metimos el sentimiento. Y cuando uno mete el sentimiento, cualquier cosa que no sea propia empieza a doler y lastimar. Pero así somos las familias. Y así es la familia laboral. ¿Qué aspectos de las relaciones laborales son importantes tener en cuenta? ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, las negociaciones colectivas. Cuando hay negociaciones colectivas, no estoy hablando del sindicato, sino de acuerdos que se hacen para todos. Entonces, yo no puedo ir a decir es que vamos a arreglar esto laboralmente solo para los directores. ¿Queda mal? ¿Es que solo le vamos a dar almuerzo a los personal de planta? Puede que sí, pero expliquen por qué solo ellos. Hay que saber cómo negocio. Esa negociación colectiva también puede ser. Jefe, le tenemos una propuesta. Queremos que usted revise si es posible que todos salgamos a vacaciones tres días de Semana Santa y nosotros reponemos el tiempo de la siguiente manera. No vamos a dejar la fábrica sin producción, no vamos a cerrar los almacenes, solamente queremos aprovechar esos tres días y compartir con nuestras familias. Si quiere, o nos lo descuenta en nuestras vacaciones tres días o nosotros este tiempo se lo pagamos de enero al día de Semana Santa. Es una negociación que sirve a todos y es colectiva. Ah, porque si me voy yo. Jefe, ¿qué le parece si yo tal cosa y tal otra? Queda como mal. Queda como egoísta pensar en que yo soy el único. No. Es mejor ahí actuar en pro de todos. ¿Para qué más sirven las relaciones laborales? Para manejar las quejas y sugerencias. A veces todos nos creamos que todos lo hacemos bien, que todo está perfecto, pero también es posible que nosotros tengamos una sugerencia para la alta dirección. Jefe, hemos notado que cuando tenemos visita de certificación, pues nuestros jefes se ponen como muy nerviosos y hay maltrato. ¿Qué pasa si para evitar eso, pues nosotros preparamos las visitas y ellos solamente que se documenten? Con eso bajan la aspereza y no hay más conflicto. O, pues, voy a decir, jefe, lo que pasa es que cuando uno va a gestión humana, pues recibe solo regaños. Uno nunca hace nada bien acá porque no podemos crear un ambiente de calidez. Quisiéramos hablar con el gerente, de pronto una vez en el mes, sentarnos, tómate un café conmigo. Y ahí aprovechamos y conversamos. O, ¿qué le parece, jefe, si entre todos hacemos un torneo de bolos los viernes, compaginamos, nos comprometemos, nosotros tenemos una caja de compensación. La ley dice que cuando hay más de tantos empleados, nosotros podemos reunirnos y aprovechar el tiempo una vez al mes. Todas esas sugerencias, todo eso mejora las condiciones laborales. Así que hay un equipo colaborador o llevamos una propuesta. Señores de gestión humana, se viene diciembre. Aprovechemos que estamos en octubre y queremos que las señoras de acá o todos los que quieran aprendan a hacer manualidades o aprendan a hacer galletas navideñas o vamos a aprender a hacer la cena de Navidad o ¿qué le parece si salimos de la rutina de una novena y lo que vamos a hacer es donaciones especiales ese día? Cada día de la novena vamos a llevar un producto diferente para entregarlo al final a las familias que no tienen las condiciones óptimas para pasar una buena Navidad. Todo eso mejora el ambiente, el espíritu colaborativo, la unión entre unos y otros. ¿Para qué más me sirve? Para mejorar los conflictos. No vayan a creer, pero resolver conflictos no es fácil. Ustedes mismos han visto y han vivido lo que fue y está haciendo el proceso de paz. Entonces, es que el uno tiene que decir acúsame, perdóneme por lo que hice, pero otros no quieren decir sí fui yo o no quieren pedir perdón o no quieren excusarse y el otro está esperando las excusas y eso ahí se crea otro conflicto. Es que el uno no quiere ceder, que es que el otro no me habla, que es que cuando dentro se va, así nos pasa. Esa es el día a día de todo y si se dan cuenta nuestros conflictos son por bobadas, por diferencias, porque no impongo mi voluntad. Cuando se llega a cierta edad, a veces es mejor vivir en paz que tener la razón. Entonces ya uno no pelea porque dio la vuelta por la esquina que no era, porque no lo hizo como a mí me parecía, porque no sé yo el papel donde era. Ya no me preocupo. Usted verá cómo soluciona el daño que hizo, bien o mal. Usted verá, ya no es mi rollo. Así debe ser la vida. No se estresen por nada. Que me miro mal, mañana me mira bien. Que hoy no me saludó. Cada uno traemos una historia. Cada uno vivimos una situación diferente. Y a todos, pues nos queda complicado meternos en los zapatos de los demás constantemente. Entonces lo que tengo que hacer es vivir mi mundo y dejar que el otro pase. Si yo le puedo dar una mano, con gusto, si no soy capaz, no hay problema. Dejémoslo pasar, dejámoslo que viva y lo supere. Pero yo no me meto en el rollo. Que veo dos personas discutir que usted no entregó el trabajo, que por su culpa me regañaron, que es que usted es un incumplido, que usted es un conchudo, que siempre se ha tenido, que yo tengo que hacer todo por usted. Habrá alguien de gestión humana que intervenga y los llame al orden. Pepito, fulanito, si ustedes tienen diferencias, vengan y las hagan aquí, pero no se pongan a pelear delante de todo el mundo. No queda bien. Queda maluco. Si van a decir algo que creen que es, tienen la razón, no lo hagan en público, sino de manera privada y con las mejores palabras para no ir a ofender o que se malinterpreten lo que uno está diciendo. Eso de que una crítica constructiva, no, todas las críticas son destructivas. A nadie le gusta que le digan, ¿cómo estás de gordo? ¿No? Podrías adelgazar. Si supiera todos los intentos que ha hecho por adelgazar y justo ese día se pesó y pesó un kilomelo, pues ¿a dónde le deja la moral? ¿En el subsuelo? ¿O hizo el informe, le quedó espectacular, súper estrella? Le he puesto un granito más, pero justo viene y le dice, oye, ese informe es como copiado. Cuando uno ha dado lo mejor, cuando uno se ha trasnochado, cuando uno lo ha puesto todo, no, hombre, valoren al otro. A veces no creen que le gustaría a uno decir, te quedó súper bien. Miren, las mujeres por naturaleza tenemos el distinto egoísta. Entonces llega la chica súper sexy, linda, con su atuendo bien bonito y lo primero que le decimos, cómo se ve de fea, toda mostrona, toda no sé qué, en vez de decirle, oye, te ves linda, cómo te queda de bonito ese color. Mira cómo te alza adelgazado. Nunca le decimos nada bonito una mujer a otra. Somos súper odiosos. En cambio, los hombres y esos dicen, mira, esos nunca miran la barba del otro, ni le miran la corbata, ni nada. Ellos sí andan en lo que es, mirando a la vieja de al lado. ¿Sí es la diferencia entre hombres y mujeres? Porque es que no somos más viscerales que otras. Pero entre todos, sí tenemos que decirnos que has de bonito, hiciste un buen trabajo, eres de esas personas con las que me gustan compartir, me encantan tus charlas, voy a salir con el mayor respeto, tampoco sin ir a trascender a lo romántico, porque es que se me conoce. Las relaciones laborales también están incluidos los sindicatos. Los sindicatos deben lograr, así como las negociaciones colectivas, temas colectivos que a todos nos funcionen. Cuando las relaciones laborales se vuelven terrenido para lograr acuerdos, pues a veces es mejor que el sindicato entre y hable por nosotros si es que hay un sindicato, si es que todos estamos de acuerdo. Cuando nosotros nos vamos afiliados al sindicato, a veces resultamos recibiendo beneficios por los otros, de buenas a los que no están ahí. Eso sí, el que está en el sindicato siempre está echándole, le he echado, le tiene el ojo puesto al empleado. Nos aprovechamos de que porque estoy en el sindicato tengo fuero o no me van a decir nada o puedo hacer lo que quiera. No, señores, eso no es así, así no funciona. El sindicato me sirve para muchas cosas laborales que protegen a todos los empleados de la mejor manera. No es un mente que busca satisfacerse o endiosarse perjudicando a la compañía. Lo que él busca es beneficiar a todos los empleados y en su mayoría a nada personal. Otra parte de los aspectos de las relaciones laborales es el reglamento interno de trabajo. Los reglamentos son muy claros. Los reglamentos no los puedo cambiar a capricho. Los reglamentos se desprenden de una parte del Ministerio de Trabajo general sin afectar nada que esté allí. Al contrario, debe someterse a unos lineamientos. Es decir, la ley me dice, voy a ir poniendo un ejemplo, el horario laboral diurno podrá ser entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Usted debe distribuir las horas que sumen las 48 horas a la semana. ¿Cómo lo va a ser? Problema de cada empresa. La mayoría de las empresas habían optado porque fuera de 8 a 5, de 8 a 6 porque la hora de almuerzo no la das cuenta. Pero hoy por hoy la pandemia nos dice la señora escaldesa en el caso mío de Bogotá, por favor entren a diferentes horas para que no haya pico en el transporte y evitemos los contagios. Entonces nos ha tocado cambiar la película. A mí me gusta mucho ver a la parte de los empleados obreros los que construyen porque son los más disciplinados y los más decidos. Entonces ellos entran al turno a las 10 de la mañana pero súper lindos ellos llegan en su bicicleta a las 9 y hacen la fila. Entran con su casquita hacen toda la normatividad. Como ellos entraron a las 10 dos horas después pues nos salen a las 5 si nos están saliendo a las 7 de la noche. Igual de ordenadín. Hay otros que entran en el turno de las 12 y pues se salen a las 9. Cumplieron con correr los turnos para favorecer los picos de contagio. Ese es un aspecto importante. Mi reglamento me decía tienen que trabajar en esto. Lo tuvieron que modificar un poco para que pudiéramos todos compartir. Que la señora dijo acá toca generar que todos los días no podemos estar todos en la calle. Entonces dijo lunes, martes y miércoles no sé qué jueves, viernes que hay que reactivar el comercio. Por favor jueves, viernes y sábado se disparan el miércoles es el día que va a haber más contagio. Entonces tienen que delimitarse. En fin me acogí al reglamento de trabajo. Que el reglamento interno de trabajo dice que yo no puedo beber ni fumar ni gritar dentro de la empresa. Cúmplalo. Si le dice que no pues no lo haga. Todo lo que nos pasa es cuando lo vamos a encontrar. Si nosotros nos ponemos necios tí, tomen lo que le pasa. A nosotros todo lo que nos pasa es porque no hacemos caso. Háganse un análisis que haga la evaluación muchachos. Tiene tanto plazo. Entre al aula. Por favor conteste. Les llevo cinco días diciendo le quedan tres. Llegó el último y de cuando faltar se le fue la luz. No la hizo. La culpa es de quién. No es de la vaca. La culpa es de cada uno de nosotros. Como buenos colombianos dejamos todo para última hora y a última hora nos falla todo porque así siempre pasa. tampoco le estoy diciendo hágalo el primer día. Si le dieron diez días por lo menos hágalo el día cuarto o el día quinto. Intente el día sexto pero no lo deje para el día décimo. ¿Lo que le pasa de todo? Los contratos de trabajo ellos también ayudan con la relación. No hay nada más triste que empezar una mala relación firmando un contrato. Si yo le dije a usted que le iba a pagar un millón porque me está haciendo firmar por ochocientos. Ay, es que son los dos primeros meses de prueba usted no me lo dijo al principio. Ah, pero tranquilo ahorita los dos meses se los subimos. No señor, las cosas deben ser claras desde un principio. El otro tampoco le está diciendo yo solo voy a venir a trabajar seis horas. Por los dos primeros meses luego ya vengo ocho. Todos tenemos que andar con la misma voz. Tenemos que decir las cosas tal cual sucede para que tal cual se cumpla. Y si no pues vamos a tener desaveniencia y vamos a ver caras largas y vamos a trabajar con desánimo. Eso es un aspecto básico para las relaciones laborales. Luego, ¿cómo puedo yo mejorar las relaciones entre la empresa y los empleados? Hay muchísimas maneras. Yo aquí les voy a mencionar las más comunes. Una, mejorar la comunicación. ¿Qué pasa? Que a veces el chisme de corredor, el chisme de pasillo, el va y viene, manda los mensajes personal. No hay nada más fácil que ser puro, claro, directo y transparente. Es así que entonces están diciendo que van a echar a todos los meses. ¿Quién está diciendo? Y si es así porque es un chisme de corredor. Empresa, venga usted y diga qué es lo que pasa acá. No, que es que el dueño ya amaneció en cabeza y dijo ese comentario, pero él no lo va a hacer. O sea que un chismoso escuchó el comentario y de una vez bajó y alborotó a la compañía. Que la empresa la van a liquidar. ¿Quién dijo eso? Pues que se pelearon los buenos. Que tengan diferencias no quiere decir que acaben con un negocio. Los negocios son negocios y los problemas son problemas. Entonces, cada uno encárguese de su historia y te voy a llevar y traer chisme. El chisme muere donde yo no le paro. Y pachismosos todos, porque eso sí, aquí no sobra tiempo para inventar películas. Está el sol naranja y todo el mundo sale y lo ve verde, porque es que somos llenos de creatividad, pero para decir cosas en contra. Otra manera de mejorar la relación con los empleados es el desarrollo profesional. Cuando yo ayudo a la gente, a los trabajadores a que luchen y alcancen sus metas personales, yo le estoy dando una conexión para que seamos un equipo, para que si él crece y consigue su meta, la organización se vea beneficiada. Pero sobre todo, esa carita feliz, yo la vea re feliz. Ustedes no saben la satisfacción que da de sonreír a una empleada. Ver dar las gracias, verlo agradecido, verlo esforzarse. Cuando uno, desde talento humano, ayuda a que crezca y luego se van. Miren, ustedes como estudiantes, a mí personalmente como docente, me dejan una profunda satisfacción el día que recibe en el grado. Yo voy a los grados y siento que son míos, siento que ese cartón también es mío, porque logramos una meta. Ustedes se van y nunca más me volverán a hablar, pero en mi corazón creo una semilla y esa semilla es poderlos ver retoñados. Luego vamos a ver el compartir la visión de la organización, hay que contarle los planes para dónde vamos, cómo nos proyectamos, cómo vamos a ir todos en la misma dirección, cuál es lo que planeamos para este año, en dónde estoy yo participando, cuál es el granito de arena que voy a aportar. Es importante que todos me digan, sí, mira, tú vas a trabajar aquí y vamos a conseguir tantas metas y vamos a compartir las ganancias o no las vamos a compartir pero sí los créditos y si todos crecemos de pronto nos lleven a un viaje en barco, tantas cosas que pueden pasar, pero hay que compartirles desde la arriba hacia abajo, no solo llevarnos de abajo hacia arriba, desafiar a los empleados, eso es como retarlos, retarlos a que cumplen metas y yo les doy bonos, ustedes hacen la tarea bien y aquí todos ganamos, si ustedes superan el 5% de lo que tenemos proyectado, dividimos las ganancias, propónganse a trabajar, empujen la ficha, eso es involucrar que todos nos hagamos cargos, a veces llega y dice la secretaria, no, pero a mí que me van a dar algo, yo aquí desde un escritorio, no señora, usted es la que atiende las llamadas, usted es la que reciben los clientes, no los deje perder, haga la mejor atención, convenza a que se ve, con que se ve rapidito y que solucionemos, no de que rotemos el problema, aquí entre todos lo vamos a lograr, esas maneras de relacionarse, otras es que fortalezcamos esa cultura empresarial, yo les dije al principio, entre todos hacemos de la casa un hogar, nuestro hogar de trabajo, esa cultura es ese hogar, esa cultura de proyectar, fidelizar a mis trabajadores, como los puedo yo fidelizar, de pronto hay empresas de producto que consuman, así, supongamos, ustedes, no es que van a comprar aquí, van a revender, porque es que nosotros también somos tremendos, yo los puedo fidelizar, haciéndolos adquirir los bienes que nosotros les proporcionamos, pero ustedes no vayan a hacer una cosa mala, reconocer que los empleados pasen en el bolso, no, usted, porque fue, no, usted me preparó el cuadro, usted hizo las proyecciones, usted tuvo la idea, yo solo fui y la presenté, el logro es compartido, vengo a decirles a todos los empleados y los reúno en pleno, para decirles que salió este negocio y que vamos a meterle la ficha que tenemos trabajo por dos años, vengo a contarles que nos ganamos un proyecto que licitamos y gracias al esfuerzo del equipo de trabajo lo conseguimos y ahora nos toca trabajar duro por los próximos 20 años, ¿quién se le nide a este reto? Es así, yo no sé quién de ustedes dirá 20 años quitándole a lo mismo, pero lo compartió, le está diciendo gracias a ustedes, eso es importante, que mi ambiente laboral sea lo mejor, hay empresas donde nos dejan trabajar, nos dejan pensar, hay otros que simplemente le toca no hacer caso, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, ese ambiente laboral es clave, clave para que yo lo doy todo o clave para que me ponga a buscar otro trabajo, el ambiente laboral es decisivo, porque es donde yo más tiempo paso y ojalá todos fuéramos líderes, ojalá todos pudiéramos guiar el equipo, que no vivo Pepito, no, pero está aquí, ahorita que estaban en los partidos de fútbol, hace ocho días creo que fue un partido, si, ustedes se dan cuenta, había más que un líder, ese muchacho, James, empuja, él quería dimensionar, pero entre ese tigre con esa fuerza y entonces ahí lidera el uno, lidera el otro y así tenemos que ser en las empresas, muchos tigres, muchos James, muchos cuadrados, muchos de todos, todos a empujar, todos a liderar, sin querer protagonizar, sino llegar a la empresa, eso es lo más bonito, dentro de las relaciones laborales, también se encuentra todo lo higiene y seguridad industrial, tengo dos formas de verlo, pero es la misma esencia y como tal, lo que quiere decir higiene y seguridad industrial, son los, aquellos factores ambientales que pueden dar origen a que afecte la salud de los trabajadores o visto de otra manera, son las medidas que yo puedo llegar a adoptar para prevenir, para minimizar y para evitar que haya accidentes laborales, nos puede, nos ayuda a que seamos más ordenados, a que planeemos, a que busquemos diferentes formas de protegernos, de cuidarnos, de que el ambiente no nos vaya a afectar, no todas las empresas son lo ideal de transmisión a escritorio, hay algunas donde hay gases, otras donde hay inflamables, otras donde hay varillas, tubos, en fin, todos nos trabajamos en el mundo ideal, pero a todos sí nos corresponde tener higiene y seguridad industrial y estar cubiertos y protegidos para que no nos vaya a pasar nada mal. ¿Qué beneficios tiene? Bueno, muchos, entre esos que capacita a la gente, cuando la gente está capacitada pues puede actuar, puede ayudar, pasa una contingencia y hay más de uno que está dispuesto, hay actividades laborales que a veces hacen que sin querer la gente se pueda llegar a afectar en su salud o en su integridad física y estamos todos listos, capacitados para ayudarlos, que se tropezó, levántese de esta manera, ay que se cortó, no se muevan, yo ya vengo con mi botiquín, ay que se cerró la puerta y me quedó la falda adentro, tranquila, no la falde, yo ya voy a colaborar, hay tantas cosas en que parecieran obvias pero toca con un proceso, tampoco hay que irnos al extremo, ¿no? Espero y saco el manual y leo cómo hacer, no, tampoco hasta allá. También nos evita que se produzcan tantas emergencias, cuando yo estoy capacitada y prevengo, no cojo el extintor que no corresponde, si me dice que para líquidos es rojo pues no use el amarillo o al revés o papel no debe coger el blanco, entonces no coja el blanco, ahí los tres colores debo saberlos identificar, para eso me capacitaron, para eso dicen qué zona debe estar colocado, acá claro que, miren, hay cosas que a veces me parecen súper absurda, entonces va uno a los grandes edificios, a empresas muy grandes y ve la manguera dentro de esa cabina de vidrio y el martillo adentro y ocurre a veces entonces uno cómo hace para sacar la manguera y encima que rompo el vidrio y con qué lo rompo porque está con llave, pero es que si no le echo llave a alguien va y asalta eso, dice uno y entonces cómo hago el primer auxilio si lo primero que tengo que romper es eso, lo mismo pasa en los buses, en cualquier emergencia abra esto, cómo lo abro si está con llave son cosas absurdas que van pasando entonces uno dice pues práctico, práctico esta vaina no es, toca colaborar, toca mirar cómo hacemos, no crean que jalar una manguera es cualquier cosa y eso cuando lleva agua se lo puede llevar a uno por delante, mejor que nos capaciten, mejor que nos digan cómo se hace para que yo en vez de ayudar no cometa algo terrible, que cuáles son los elementos de higiene, miren, elementos dependiendo de la actividad, hay muchísimos y protegernos es lo que debemos hacer pero no, a nosotros nos dan los tapabidos para evitar que el oído con los ruidos se nos dañe y nos ponemos son los de la música que a todo volumen nos van a dejar pero resorve, así somos, nos dan la gafa para que la estila no nos caigan los ojos con los cortes de lámina, de madera, de tierra, ¿no? me las pongo para montar bicicleta, esos somos nosotros, pero pues no hay nada que hacer, cada quien verá, dentro de la organización hay una persona de, de, del sistema de seguridad que existe, TTSC y ellos verán cómo nos ayudan a cuidar, si la ARL pregunta, yo no hice seguimiento, ya es otro tema, mientras estén en la empresa deben que dar toda la atención, entonces, todos los elementos de protección personal que están con un buen mantenimiento, que tienen un buen control, garantizan una integridad del ser humano y en su trabajo, al más, al calzado de seguridad funcional, están las botas aceleradas, no las con las que juegan fútbol a la almuerza, es para evitar que si caiga algún elemento, pues les cause daño en los pies, pues pues eso es la base de todo, entonces hay que tener cuidado, y parte del cuidado de las botas que nos dan, hay botas que son media caña, que son hasta arriba por algo, porque si no, no se hubieran dado zapato, porque si no, no me lo hubieran puesto más abajo, las personas que trabajan en los ríos, que se meten en el agua, en los desagües, que construyen, que van a los charcos, que están en la obra, que entiendan, en fin, ellos necesitan esas botas, los guantes esos quedan por aquí, por aquí, y por aquí, no digo los de la vaca, porque esos están por acá, pero cada cosa es para algo, entonces sepámoslas usar, un material, yo no le puedo dar a alguien que usa inflamables, pues unos guantes de plástico, porque ahí mismo que prende candela, le prende el guante, tengo que darle de carnaza o de otro material, tengo que saber cada gato con su estoca, porque si no, no es que ocurre un accidente, la protección auditiva, lo que yo les decía de los tapaholidos, o de los, tapaholidos que vienen con diadema, donde soldan, donde hace tanto ruido, en ese caso son los elementos de protección, y los call center pues obviamente son las diademas por donde me debo comunicar, y tengo que tener una prevención auditiva diferente, porque estar con estos aparatos todo el tiempo, si daña los oídos, empiezo a perder la audición, y pienso, que, ah, como, y los chicos ahora, hoy en día les habla a uno, no oyen, porque están bam, bam, oye, bam, bam, esto es práctico, pero un peligro, y no sabiéndolo usar, peor, los productos para la cabeza, el casco, los cascos, a veces uno entra a las obras civiles y le dan el casco, y uno, uy, pero cuánto se lo habrán puesto, uy, pero esto es bendita, uy, pero no es bonito, póngaselo, caramba, lo de menos es todo lo que pensó, es la protección, que es que yo no soy el ingeniero, no importa por donde usted pasa, caen escombros, hay una obra, cae tierra, hay que proteger la cabeza, si bien nuestra cabeza ya tiene un casco que es el cráneo, pues esa vaina también se puede romper, y ahí sí, y más cuando yo estoy en una obra, si me dicen, póngase el chaleco para subirte a la lancha, pues póngaselo, así usted sea el mejor nadador, así como el mejor panadero se le quema el pan, al mejor nadador se me puede ahogar, todas esas vainas que nos van dando, aprovechemos, hay elementos que son descartables o desechables, como las copias de la cabeza, los tapabocas, la ropa que nos dan el overol, o los de cirugía de los médicos, de la enfermera, todo eso va haciendo su tarea, su tir y sal, delantales, guantes, guantes desechables, todo eso van haciendo elementos desechables, protector ocular, las gafas, lo que les digo, hay otros que vienen con con careta para evitar que al contacto del soldar se me dañen los ojos, cada vaina trae una razón de ser, bloqueadores, sí señor, las personas que salen a campo, que duran mucho tiempo al rayo del sol, los que cortan flores, todas esas personas necesitan cuidarse, los arnés, eso sí que son básicos, indispensables, y hay que quemarlos una vez se usan, porque como eso hace una presión y una fuerza, se van rompiendo las, como de lo que está hecho, los hilitos, entonces una persona que la va a vivir, que está ahí, se puede a caer, Dios mío, tengan cuidado porque puede ocurrir un accidente y ese accidente puede ser grave y mortal, la línea de vida, que le dicen conectes, que me estorba para trabajar, pues que le estorbe, pero esa línea de vida como su nombre lo dice, puede salvarle la vida, puede llevarle a otra dimensión, hay que contar con ella, los elementos son básicos e importantes, y por último vamos a ver lo que es la calidad de vida, acá hay una calidad de vida que se refiere al conjunto de condiciones del bienestar de los individuos, lo que comprende factores objetivos y subjetivos, pero dentro de nuestra empresa en el trabajo es todo lo que nos satisfaz el entorno corporativo, lo que nos da una sensación de seguridad, de desarrollo profesional, donde nos sentimos cómodos con los trabajadores, que como, cuáles son las formas para mejorar la calidad de vida, mi entorno físico, ese puesto de trabajo que a mí me dan, miren, tengan por seguro que si a ustedes los ponen a trabajar en un sótano oscuro, frío, maloliente, me enfermo, eso no me da vida, pero si me toca en ese mismo sótano y me lo acondicionan de una manera cálida, donde yo me siento tranquilo porque no tengo frío, no huele a humedad, ahí hicieron una zanjita, sienta buena luz, mejor, mejora mi condición, mi calidad de vida no se va a ver deteriorada, donde la salud y el bienestar aumenta mi potencial de trabajo, si yo tengo buena salud que me la proporciona mi ambiente de trabajo, si tengo una silla cómoda que no voy a terminar con la columna si hecha un 3, que no me toca cargar cajas, que no tengo que cargar baldes de agua, si no me proporcionan elementos, mi salud no se va a ver afectada ni deteriorada, tengo una buena calidad dentro de mi trabajo, las relaciones interpersonales, el yo conectarme con los chicos de contabilidad, con los de talento humano, poder salir a almorzar con gente diferente de mi área, poder generar buenas relaciones, pues hace que que yo tenga eleve mi aprendizaje casi en un 70%, no necesito esa empresaria para saber lo que hay ocurre, que se reciba una llamada de un cliente, no sé si no con gusto lo direccione, permítanme, lo llevo adelante, nuevamente les hablo del reconocimiento, cuando me motivan, cuando me dicen estás comprometido, te pusiste la 10%, vamos adelante, los programas de home office, lo que estamos haciendo hoy desde casa, eso también incrementa mucho el trabajo, el co-working, el poder trabajar y crear, eso impulsa a las organizaciones, el desarrollo que me puedan dar como persona, como ser humano, como ese potencial que ven en mí, todo eso cuenta, todo eso suma a la calidad de vida, no tiene precio, a veces nosotros cambiamos calidad de vida por plata, una calidad de vida no es atravesarme dos horas en la ciudad de un borde, eso es disminuir mi calidad de vida, laboralmente la calidad de vida es una forma de describir las experiencias de los individuos, tiempo, hay elementos como el poder de decisión, la satisfacción con la labor cumplida, el balance entre mi vida laboral y mi vida personal, cómo vas, el nivel de estrés, si yo tengo un jefe que me regaña cada cinco minutos pues mi estrés se va subiendo y termina con un infarto o un preinfarto por lo menos, no, eso no debe existir, las personas seguimos en la vida, los trabajos van y vienen, primero yo, después yo y si queda algo, yo, así debo ser egoísta para estar bien, si no estoy bien pues no puedo producir mucho, la mente sana, el cuerpo sano, así es de fácil, cuando la organización tiene empleos saludables pues el trabajo que realiza el empleado lo mantiene en buen estado mental, en buen estado físico, se toman decisiones saludables, inteligentes, se reducen los costos, no hay ausentismo, dejo de enfermarme, ya la gente no se enferma tanto, se vuelve más interesante, recuerde, el estrés es un enemigo de la productividad, ahora, tengo que mirar qué está rodeando mi empleado, qué espacios, las oficinas son con luz, son abiertas, son herméticas, el paso de un escritorio a otro, a quien tengo al frente una hermosa pared o un compañero de trabajo o una ventana con un paisaje, si me ponen una pared entonces cojan mis azotes, porque es que tener uno todo el tiempo trabajo para mirar una pared, la pared no dice mucho, la pared no cuenta mucho, esa incomodidad también es crucial, mi calidad de vida debe basarse en beneficios de todos los niveles, en estimular mi creatividad, en favorecer la comunicación, en que todos seamos colaborativos, la calidad de vida es básica para mi vida, sin ella no tengo sentido tampoco mi razón, entonces a mejorar las relaciones laborales, siempre para adelante, a cumplir con los compromisos de higiene y seguridad industrial, porque son por mi bien y por mi protección y tener excelente calidad de vida, esto es lo que hoy les traigo y les comparto, este proceso me parece súper interesante porque mira mucho al talento humano, ahora si pueden abrirse micrófonos, por ahí hay uno que ya nos debe una paquete de dulces, deliciosos chocolates, los escucho muchachos, o se me duñeron. Ya estamos profe, ay a veces me da un gusto que me vayan a romper Dios mío, sufro por culpa de ustedes, eso me está desminuyendo mi calidad de vida. Bueno muchachos, cuéntenme. Si ve que solo Fran está desminuyendo. No profe, para nada, aquí estamos. ¿Dónde están? Que no lo siento y no lo veo. ¿Quién es el que va a pagar los dulces? ¿Quién fue? Fran, usted ve que es todo un pensionado ahí. No, pero es que yo por eso cumplo las reglas. Bueno, cuéntenme cómo va la vida en sus empresas, cómo es su calidad de vida, cómo son las relaciones con sus patrones, sus compañeros. Profe, de pronto, escuchándola muy atento, tuve la oportunidad cuando vi en Bogotá. Profe, de pronto, sí. No oigo. Espera, va a hablar usted o voy a hablar yo. Sí. Sí, bien. Bueno, tómense la vida seria. ¿Cuál va a hablar? Bueno, profe, voy a hablar yo, Fran, así que usted ch... Profe, que yo comentándole que escuchándolo, escuchándola muy atento, eh, que siempre cuando se expresa su conocimiento, sus pedagogías respecto a esta materia, eh, siempre como que nos hace con una doble intención, ¿sí? Creo que utilizas muchísimo la psicología, pero esas dobles intenciones son buenas. No se preocupe, profe, cuando estoy hablando de doble intención, eso son intenciones buenas, ¿sí? De, basado en su experiencia y basado para que nosotros aprendamos, ¿sí? o para que lo apliquemos dentro de nuestros trabajos. Eh, yo en ese momento no estoy trabajando, pero respecto a la temática que nos dictaba o nos daba conocer hoy, en algún momento la viví, cuando fui como, bueno, trabajé en una empresa de Bogotá que se llamaba HSQ360, que era donde se hacían trabajos de curso de altura, yo era el coordinador general de la empresa. Yo trabajo de altura. Sí, y fue una de las mejores experiencias y allí donde, donde se da cuenta uno realmente como, como líder, como, como jefe, poder sobrellevar a los clientes, porque pues obviamente son clientes que iban de diferentes empresas a hacer los cursos, los cursos allá, y yo tenía que ser el responsable de que el cliente o la persona que fuera a presentar la prueba o hacer el curso, tenía que ser un acto o un certificado acto de médico, no entrar a la clase el lunes, agarrar consumir alcohol, utilizar guantes, utilizar todos los implementos de seguridad, y este es un tema muy difícil poder llevarlo porque no hacen caso. Entonces, yo decía, yo soy ese coordinador, más no soy la persona encargada, como por ejemplo el CISO, ¿no? El que sea, venga, póngase usted los guantes, póngase usted los necks, que mira esto y eso. Entonces, es importante aprender todos estos conocimientos para cuando a nosotros nos vuelva a tocar o a los que le está tocando en ese momento aplicarlo. Es muy interesante, ¿verdad? que todos esos puntos que usted nos ha dado a conocer en algunas cosas no las sabía, pero ya escuchándolas ya sé qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Profe, muy interesante. me gusta que ver y muchas gracias por eso. Bueno, algo se les queda. No, claro, algo se nos queda. Ahora les mostró la diapositiva. Sí, profe, interesante cómo hace también tu diapositiva. Que Dios la bendiga. Bueno, gracias. Gracias, Bueno, profe, primera vez aquí interactuando, pero pues con muchas ganas de poder expresar y no, primero que todo, profe, pues muchas gracias por la clase. Ha estado muy, muy interesante. Son muy enfáticos cada una de las diapositivas y pues en cuanto a lo que su merced pregunta, pues en base a mi trabajo con mis jefes, pues con mis superiores, yo creo que que es de una, siempre ha sido de una buena, de una muy buena relación, pues mi jefe inmediato es un contador público y pues ya el gerente de la empresa pues casi nunca lo vemos, pero sí, yo creo que siempre se maneja una muy buena relación en el trabajo, en el día a día y aprendiendo, dijo, aprendiendo de, de los que saben, de los que ya tienen conocimientos, pues aquí, en la universidad, uno se nutre mucho más también y no, yo creo que de mi parte todo funciona a las mil maravillas y hoy en día, pues teniendo un cuidado con el tema del coronavirus, pero pues no, profe, y muy buena la clase. No, acuérdate que solo es ponernos al día y vas a ver que esto fluye súper fácil, súper fácil. Ok, mi profe. me alegra escucharte, lo que necesites no dudes en buscar. Vale, mil gracias, profe. Bueno, ¿qué se haría Alejandro y Viviana? No, ¿qué necesito? ¿Y Alejandro y Viviana? ¿Me han abandonado? Sí, aquí estoy, lo que pasa es que siempre me demoro en conectar el audio. Yo sé, porque te metes por dos lados. ¿Cómo? Siempre te me metes por dos lados. Ah, porque me toca por computador, porque me está fallando mucho, entonces ahora me sale, entro y salgo, entro y salgo. Bueno, pero te veo. ¿No me ves? No. Lo que se deja ver es Viviana. Sí, y Fran. Fran se fue, ay no, ya volvió. Fran de repente dijo, me fui, se fue, pero ya volvió. No, porque no abre el micrófono, pues no le oigo peor. No, profe, aquí estoy, le puse la imagen porque la compañera está hablando, entonces aquí estoy. Ah, bueno, dile por favor a Viviana que ponga su imagen. Viviana, conéctate. No, Viviana, mi nombre es Viviana. 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 No, es que no me conecta, profe. Bueno, mientras cuéntanos qué hay de tu trabajo con las relaciones laborales. No, las relaciones laborales en mi trabajo son muy buenas, tenemos un excelente equipo, yo trabajo en una institución educativa, pues somos ahorita en ese momento apenas seis de los que estábamos porque pues debido a la situación nos tocó reducir de personal, personal, nos llevamos con pocos estudiantes y pues que buena, Viviana. Señor. Muy, muy de buenas para sacar. Nosotros tenemos, teníamos contratos de seis meses y siempre hicimos un semestralizado y pues nos tocó porque no teníamos los suficientes estudiantes, de 170 quedamos con 80, entonces siempre nos tocó reducir personal, quedamos un buen equipo de trabajo y ayudándonos, ayudándonos todos y ayudar a los muchachos a que no haya deserción porque esta situación llevó a haber mucha deserción de estudiantes, tanto en económico. Es que no es fácil porque es que se acuerdan que hay una pirámide en Maglo donde primero tengo que satisfacer lo básico y a medida que tengo voy subiendo, pues esta pandemia nos devolvió un puesto, entonces ya lo que yo tenía para el estudio lo tengo que utilizar para cosas casi que básicas y por eso quizás tú tienes tu decepción porque nosotros también tenemos la nuestra. Sí señora, tanto económica como también de estado de ánimo de los estudiantes porque no entienden, no sé, o sea, no tienen como el ánimo, ¿no? De estar toda, desde por la mañana en clases. Ay, es que esa es la otra. Sí, nosotros iniciamos clases desde las 7 de la mañana y les toca a los docentes a ver muchachos, ya voy a iniciar clase, los espero 10 minutos, los espero 20 minutos, hasta que iniciamos clase a las 7 y media a ver si se conectan, ¿no? Sí. Y ahí vamos con los docentes que quedaron y el personal administrativo. Bueno, ahí vamos todos. ¿Dónde anda Cristian? gracias, Viriana. ¿Y dónde está Alejandro? ¿No me hablan? Buenas noches. Hola, Alejandro. Realmente, bueno, yo trabajo en un colegio privado. También. Las relaciones son buenas, sí, soy docente. Las relaciones son buenas, pero es muy complicada, ¿sí? porque igual en un colegio, bueno, ya sea público o sea privado, pues es difícil por la relación con los padres de familia. Sí. Sí, creo que tristemente la educación en Colombia se desvirtuó dándole categoría a los menores de edad, es decir, dándole, a mí me parece increíble que un menor de edad que un joven que hasta ahora está tomando sus recursos éticos y morales para afrontar la vida tenga que decir cómo es el comportamiento de un docente dentro del área, que tenga esa capacidad de calificarlos, ¿no? Y también, pues uno tiene que complacer al niño porque no es estudiante sino un niño, tiene que complacer a los papás, tiene que complacer a los directivos, y hasta a veces los mismos compañeros, ¿sí? Hablábamos con todo el respeto de las mujeres, pero hablábamos hoy esta tarde con unos compañeros, somos cinco hombres y veinte mujeres, ¡uh! Voy a apostarte en diez. Los hombres nos llevamos súper bien y los problemas internos son entre las mismas mujeres, ¿por qué se vean eso? Como la embarrada, porque somos viscerales, nosotros no somos como ustedes, miren, con el paso del tiempo, si las mujeres por un momento pensáramos un poco más como el hombre, nos evitaríamos diez mil problemas y, en fin, somos menos, muy imaginativas y parte de los problemas es como noventa por ciento de la violencia y de realidad. Entonces, la violencia, la bobada, lo tontas, ahí estamos pintadas. No, y tristemente, mira, hace poquito, esta semana, el viernes, tuve un problema con una compañera y, es decir, prácticamente me vendió delante de todo el mundo y me ganó un regaño y yo le escribí por el interno y le dije, oye, loca, no se vendió un compañero ni más ante los jefes. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me escribes? Oye, necesito tal información y yo te la envío de una. Pero tú me vendiste y cuando tú me enviaste la información, escribí, yo estaba enfermo. Algo se traía entre manos. Y le dije, yo estaba enfermo. No hay que venderse así, no hay que pasar por encima del otro, ¿sí? Pero, oye, estamos para ayudarnos, no para pisotearnos. Y, pues, es triste. Y, curiosamente, en la vida laboral he tenido dos problemas y los dos problemas han sido con mujeres. Entonces, yo le digo, ya, hay que relajarnos. Entre los hombres nos ayudamos mucho y a veces como que la mujer no entiende, le tira mucho a protagonizar, bueno, que hombres también, pero sí veo más conflictos en las organizaciones. Ahí sí, como decía, uno se pone una camisa, la misma estampa, el mismo color, la misma marca, todo, antes decimos, uy, somos hermanos, bacano, o un equipo. Sí. La tomamos de cosas, ¿verdad? Pero todo se pone muy, muy, con todo el respeto. Yo no sé por qué nos enredamos la vida para todo, pero lo peor es que aprendemos ya cuando estamos viejas, chochas, solas, ¿ya pa' qué? No, no hacemos catarisis antes, pero muchos de las relaciones laborales de una compañía las genera el no propender que en especial la mujer deje de ser conflictiva, sea más colaboradora y presta a un equipo de trabajo. Yo personalmente trato de tener mis equipos de trabajo iguales, hombres y mujeres, que haya un equilibrio, aunque trabajo muy bien con los dos, igual trato de tener a las mujeres quietas porque es que uno nunca sabe, pero hay mujeres muy inteligentes y se le pasan de inteligentes que entonces empiezan a embarrarla, a embarrarla es cuando empiezan a meter el sentimiento y a generar chisme y controversia, mientras que los hombres también son muy juiciosos, muy pilos, pero ellos tienden a empezar a coquetear a las mujeres y ahí empiezan a rayarse las relaciones, pero definitivamente menos mal somos seres humanos, eh, Marias, complicado, diviene. No, profesor, escuchando acá esto, Alejandro, que también es un buen compañero, nos la llamamos muy bien en esas clases, sí, realmente no hay que de pronto desmeditar a las mujeres, se puede decir que la mayoría, casi 90%, son muy eficaz en su trabajo, pero ese 10%, se dedican, es como, esa vino con tacones, esa se pintó el cabello, mire cómo se ve, feo, mire que le está hablando al otro, y existe como un envío entre ellas, y no sé por qué debe existir ese tema, claro que no son todas, ¿no? Pero la mayoría porque yo tengo experiencia con... Sí, hay que generalizar, hay unas también súper lindas. Trabajado con, y la mayoría se dedican, hacen su trabajo excelente, pero, o sea, las mujeres no hay que dejarlas hacer, todo el tiempo hay que mantenerlas ocupadas, todo el tiempo hay que mantenerlas a que hagan su trabajo. Hay que dejarlas libres porque sea loca. Sí, exactamente, entonces, ese tema yo no lo veo como que se va a transformar, eso va a ser así toda la vida, porque siempre va a existir ese tema, profe, donde las mujeres van a ser envidias, y envidias, bueno, en fin, eso es como una envidia fea que tienen entre ellas, no sé por qué, y más cuando uno es chusco, pues ahí se... Yo les quería preguntar ¿qué tanto los consienten sus empleadores, los motivan, les dan una buena relación laboral, les generan un clima agradable, les dan incentivo, les comparten información, proyectos, los hacen partícipes de la organización? Yo quiero compartir algo respecto a la pregunta. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la gobernación de acá de Gugila, ¿sí? y no fue la mejor experiencia de parte de ellos. Hablo de parte de ellos porque me debe ir a casa al portafolio, será cómo lo desarrolla, cómo se defiende, cuáles son sus estrategias, y solamente necesito que me lleguen los informes cada mes y que todo sea eficaz, ¿sí? Y yo como que, pero venga, todo de allá para acá, pero todo quiere de aquí para allá para allá para acá nada, no había un acompañamiento, no había una asesoría, necesitábamos hacer proyectos participativos con los jóvenes y no decían vamos a reportarnos sin refrigerio, no, sino que todo el tiempo era, ellos sacaban pecho, era por el trabajo que hacíamos nosotros, más no decían, no, ese equipo, ese coordinador está haciendo las cosas con sus propios méritos, están haciendo un buen proyecto con sus propios méritos, tendríamos que viajar a las veredas, ¿sí? Pero no nos reconocían un incentivo de pronto le vamos a reconocer por la gasolina, por ejemplo, todo fue así como que deciéndose como pueda y es triste, más que viene de una entidad pues pública del Estado donde pues allá hay muchos recursos, debería existir un apoyo digital, pero tristemente no pasa. En la parte privada también existe eso, muchos de los jefes se dedican a mandar, pero no aportan, son egoístas, no aportan su conocimiento, no son más allá de lo que uno se imagina y siempre existe como los esclavos, haga eso, se verá cómo lo hacen y me voy para la casa, denme estos resultados y tristemente son muy poquitas las empresas que pues hablo como en de las empresas que son muy o reconocen el esfuerzo, por ejemplo, en una fábrica uno debería de estimular a los empleados porque por ellos es que se saca la producción, por ellos es que va el éxito de la empresa y no sé por qué aquí en Colombia se vive en una situación de esas que yo lo veo muy difícil y para más con la situación muy triste. Sí, espectacular. Cristian, te animaste. Buenas noches a todos. Hola, Cristian. Referente a lo que dice el compañero Divier, sí, yo tenía que afrontar pues el trabajo donde estaba antes de estar en el actual yo trabajé en una inmobiliaria y y el sector privado y comparto lo que dice el compañero. Hay jefes que solamente saben mandar y no no dan motivaciones a los empleados. Lo digo en el tanto de que yo he desarrollado el puesto de resistente administrativo pero hacía labores contables me tocaba hacer también las veces de asesor inmobiliario y mi jefe desde el principio me puso unas normas claras de que me contrató sin motocicleta que yo pues tenía los viáticos para movilizarme los inmuebles cuando me tocaba hacer las veces de asesor inmobiliario y mostrar los inmuebles pero eso nunca 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 lo cumplió siempre era como si vaya pero prácticamente de su bolsillo para ir a mostrar entonces eso lo hacía conmigo con la muchacha del servicio general él lo tenía como como contrato por horas y también era muy fuerte porque varias veces del bolsillo de ella varias veces del bolsillo de ella le tocaba sacar para irse a hacer los inmuebles y pues ella pues por la necesidad no cambia de trabajo así es sí así es entonces sí referente a lo que decían varios compañeros que trabajar con mujeres pues digamos que he tenido buenas experiencias porque en el área contable las dos que me han enseñado bastante han sido mujeres ha sido muy bonita la realidad claro no que eres hombre sí no pero mujeres se pegan independiente independiente de de que sean bonitas o bueno físico de lo físico muy inteligentes muy serias muy profesionales y pues ellas han formado como la que se de contabilidad y pues gracias a Dios con eso me ganó la vida entonces les agradezco mucho entonces han sido buenas experiencias muy bien gracias Cristian Fran último y nos vamos bueno profe yo pensé que me iba a dejar no no profe de acuerdo a mi experiencia y y el tiempo que estoy trabajando con la policía y aprende uno muchas cosas ¿cierto? en el sentido de de estímulos estaban para nosotros era más especial un permiso que cualquier otra cosa entonces por decir algo el que quedaba personaje del mes le daban tres cinco días y bueno si yo hubiera sido personaje del mes diez veces para que me todo el mes sino que eso iba iban diferenciando por decir algo en un mes se basaba en la parte administrativa o sea todos jugaban un papel no solamente era la parte operativa sino que también la parte administrativa la parte preventiva todos los roles que se maneja en la institución y el trabajo con con mujeres siempre he dicho no hay desafortunidad para disculpar mis compañeras una mujer con poder es un peligro sí sí porque cuando estuve trabajando con tuve varias jefes mujeres y más que todo se tiraban entre ellas o sea no tanto de hombre de mujer a hombre sino entre ellas mismas y yo pero en vez de darse la mano mismo la familiaridad femenina y todas esas cosas entonces no comprendía porque le exigía más a ellas que incluso a nosotros eso sí lo también y sobre todo que no escuchaba tanto las recomendaciones de parte de las mujeres sino que siempre en las reuniones estas jefes que tenían coroneles más que todos y a un rasgo alto en la policía siempre nos reunía y llamaba los mandos más que del 100% un 80 90% siempre éramos hombres que apoyábamos en las decisiones y tomábamos en cuenta las opiniones de nosotros que las de las demás compañeras eso sí uno lo sentía muy tenaz en esa parte y yo fui jefe y siempre fueron las cosas buenas para aplicarlas con el personal que yo tenía bajo mi mando que casi siempre fue bastante antico tenía unos 200 chicos de infancia hoy en día todavía es que lo llaman a uno y eso es muy bueno lo llaman a uno y le preguntan cómo le va o a veces también asesorías y eso para mí es formidable muy bien bueno chicos ya no nos acompañan nos vamos porque la cama nos llama juiciosos nos vemos en 8 o 10 por que esté bien yo le subo su diapositiva bueno gracias profe feliz noche gracias por acompañar que estén muy bien divíete de los chocolates no se le vaya a olvidar cuando vaya a Bogotá los llevo yo veré yo veré acá te espero claro profe juiciosos que descanse hasta luego para todos ya Olga que usted es bien que nos llaman todos no se le va a olvidar si no se le va a olvidar